Hey, yo soy el Joe, bienvenidos a un nuevo review Hoy vamos a revisar a esta chulada de El Striker de G.I. Joe O el Boogie, como le dicen los PlastiAmigos Si no saben por qué digo esto, vayan al episodio final de la segunda temporada de PlastiAmigos Donde se burlan de mí por no saber que esto también es un Boogie y no un Outstriker Trae a su Crankcase Y estoy muy emocionado porque con esto regreso después de tantos años a las figuras De 1.18, 3.75 centímetros En fin, estoy bien contento Y nada, bienvenidos y ahí les va el intro Antes de comenzar, esta vez no les pido que se suscriban Sino que le manden buena vibra a mi carnal, el Jorge Rojas Un suscriptor de este canal que está pasando por momentos medio gachos con su jefecita Carnal, ánimo, sé que ves estos videos para distraerte un poco Así que ahí te hago un abrazo de toda la comunidad Y bueno, también puedes checarte qué chula de caja tiene este G.I. Joe Bueno, este Outstriker que trae un G.I. Joe, obviamente Y desde que lo vi me gustó Aquí vemos que es a Crankcase Que la verdad no lo conocía Entonces bueno, voy a hablar muy poco de él La caja tiene ese look and feel retro Y me recordó, bueno, aquí tenemos a la de el Mood Buster Que pues ya está despintada y todo por el tiempo Pero te da esa vibra, ¿no? De alguna manera Aunque bueno, se trata de cosas diferentes Pueden entrar aquí a J.I. Joe.com Y ver más al respecto de esta línea Yo por lo pronto lo que voy a hacer es abrir esta caja Porque ya quiero armar este vehículo Hace muchos, muchos, muchos años Que no armo un vehículo de G.I. Joe He comprado vintage y los he tenido ahí Pero no me ha tocado armarlo como cuando era niño Así que estoy bastante emocionado Vamos a empezar por el monito Como les decía, se llama Crankcase Y yo la neta es que no lo recuerdo Ni recuerdo haber tenido su versión vintage Si por ahí hay gente experta en J.I. Joe O grandes coleccionistas que se acuerden De la versión de esta figura La voy a googlear Pero la neta es que yo no lo recuerdo Está muy bien hechecito eso Sí, ya no está tan bueno como antes Vemos que es colorado de pelo bastante naranja Y tiene un casco que se cae con esculpido decente Tenemos ahí dos colores en el casco Esa simulación como de cuero En la parte que va atrás Y la correa para unirlo por la barbilla Que creo que no se conecta Pero da bien el gatazo Igual que los tirantes y toda la ropa Un G.I. Joe de los buenos Pues no trae más accesorios No trae armas ni nada Porque bueno, él es el chofer El piloto de esto Trae obviamente su base Que dice Crankcase Y nada más Es todo lo que tiene Aunque si lo ven por otra parte Pues su accesorio es este vehículo Entonces no está nada mal Lo comparo con el Rock and Roll Que también tiene barba y casco Han de ser parientes Con el Sargento Bazooka Que ese sí del 25 aniversario Está súper bien hecho Súper chingón Estas son las figuras que más me gustan La neta Está muy, muy, muy perro Y este sí trae accesorios y todo Ojalá fuera un poquito más De ese tipo de esculpido Porque G.I. Joe puede llegar Incluso a este tipo de detalles ¿No? Aquí vemos que hay Accesorios que se ponen Que se quitan Que los gogles Se pueden mover Que son traslúcidos Entonces sí se puede Sí se puede Hasbro Venga Bueno También en la caja traemos Este como blueprint Con el instructivo Para que nos diga Cómo lo vamos a ir Armando Que eso pues está bien Siempre es útil Vienen las ruedas aquí Por aparte Algo particularmente de niño Que me gustaba Era ponerle las ruedas A los vehículos Y tenemos esta plantilla Con los stickers Que lleva El vehículo Que la neta Siempre, siempre Con su trabajo Y siempre los ponía bien chuecos Pero vamos a tratar De no equivocarnos En esta ocasión Aquí está esto que les decía Me gustan mucho Tengo algunos De las figuras vintage Y me gustaría enmarcarlos Pero ya no tengo lugar En la pared Donde ponerlos Y este está más pequeño De niño Me acuerdo que eran más chidos Pero bueno Sirve como instructivo Que es su principal función Así que para eso Lo utilizaremos Así viene el cascarón De el buggy La neta No trae tanta Tanta cosa puesta Me llaman la atención Esos faros Traslúcidos La neta Se ven bonitos Ahí sobre el tumbaburro El color verde militar Del plástico Pues está bueno A lo mejor Si necesitaría una pintadita Ahí Pero no sé Si me voy a atrever Y creo que Pues lo primero Que se coloca Es Pues esta cosa Que va La estructura tubular Que va en la parte Superior Hasta que truene Ahí se escucha El crujidito Y ya No tiene mayor ciencia Aunque es un poco Endeable el plástico Así que Tengan cuidado Si lo van a comprar A la hora de armarlo Para que no pase Ningún accidente Vemos que tiene ahí Cierta articulación En el arma Y el volantito Se mueve Algo que también Me gusta mucho Que se puedan mover Los volantitos De niño yo recuerdo Que en cualquier vehículo Metía el dedo Así para mover el volante Y tiene también Este cañón Que no trae un misil Para disparar Ni un mecanismo De disparo Ahí le chaffearon Porque de niño Si tenían Pero bueno Se lo vamos a poner Hay que sostener Por abajo La estructura tubular Les decía Porque no está muy fuerte Entonces Entra ahí A presión Tiene su articulación Está bien Este vehículo Cumple y todo Trae aquí Unas antenitas Que también van Ahí en los extremos Ah Me estoy dando cuenta Que hay que ponerse lo mejor Listo Ahí van Entrando Sin ningún problema Y empieza a agarrar forma Nuestro striker Que no sé Cada vez que lo voy viendo Siento que si le falta Como un wash ahí De pintura Para ensuciarlo un poco Ya veremos si pasa Y aquí mi momento favorito Desde que era niño El ir colocando Las llantas En este mismo mecanismo Que sigue siendo Exactamente igual Que cuando yo era niño Entran como A presión Con Con Las llantas En donde tendría que ir El ring Y veo que tiene movimiento Entonces Esta parte No va a estar difícil Pero tampoco Se confíen Hay una manguerita Que une esta parte Del cañoncito Con la parte superior Y Lo tuve que hacer Detrás de cámaras Pero ya quedó Está chido La neta se ve chingón Y miren Ahí están las ruedas Si anda Ahí les va Ahora vamos a pegar Las calcomanías Lo cual me va a llevar Un rato Pero bueno Yo creo que si ponemos Música de persecución Todo puede ser más sencillo Bueno eso y la magia De la super cámara rápida Nos ayudaron Y ya nada más dejé Este último sticker Para demostrarles Es lo difícil Que es este proceso Para mí Con estos Dedos de plátano macho Que siempre les digo Vamos a pegar La insignia de G.I. Joe El logo clásico Miren como me tiembla La mano de Maraquero Y no la quiero regar Porque pues lo estoy haciendo Aquí a cuadro Pero tampoco Está tan complicado Yo creo que Ahí está Ahí quedó Ahí ha sido Como haya sido Porque pues ya No se lo puedo quitar Pues no quedó tan mal La neta es que Se ve chido Las calcomanías Vienen en un Plástico Traslúcido Que pues deja ver El color del Del vehículo Si medio charolea Pero bueno Esto de United States No se lo quería poner Pero luego dije Bueno ya iba Como que no me No me gustaba tanto Esa parte Pero no quería Que se viera como Mocho En el vehículo Bueno ahí también Me sobró Este que dice Spot Spot check Y la neta Pues no sé Aquí está El Moodbuster Vintage Que les mostré hace rato Que les digo Que pues es Desde mi infancia Tiene un cañón También que si dispara Y las llantas Me parece que están Más chidas Y sobre todo Esos colores Noventeros Me gustan muchísimo Y ha envejecido Con bastante dignidad Está un poco empolvado Pero para empolvado Este vehículo De la nieve Que también Lo tenía por ahí Creo que se llama Ice Snake Y tiene ahí Sus patines Sus esquís En la parte Delantera La única vez Que en el buen saltillo Lo saqué a la nieve Y fui el niño Más feliz Y esta si está llena De polvo No la quise sacudir Porque iba a llenar Más de polvo La tengo que sacar Y sacudir con una brocha Es una Una lancha Reciente Está más o menos Aquí hay algunas fotos Tampoco Pues con el Tamaño del vehículo Y todo Tampoco puedo hacer Tantas cosas Yo creo que lo que tengo que hacer Es salirme Y hacer Practical Effects Y hacer fotos O al menos jugar Así en el lodo Como cuando era niño Con este vehículo Porque si me está exigiendo Mugre Me lo pide A gritos Y se me hace que Pues se lo voy a tener que dar No sé Ustedes que opinan Nos salimos un día Ahorita que está lloviendo Y hacemos fotos Díganme en los comentarios O guardo este vehículo Y pues ya me despido La neta es que si me gustó Me gustó Más que nada El proceso de armarlo De pegar los stickers Mucho como cuando yo era niño Ustedes saben que G.I. Joe Es mi línea favorita Y si no lo saben Pues ya lo saben ahorita Es mi línea favorita De siempre Y pues estoy bien contento Me gustó mucho el proceso Y nada Chequense otros videos Que están aquí Cuéntenme ustedes Que les pareció Hay más sugerencias De G.I. Joe Aquí No lo olviden Saquen los monitos Adiós Bueno adiós Que me están oyendo los ñoños Adiós Adiós